Entre ellas siempre ha existido un nexo de unión muy especial, el amor a su país, la república dominicana y su papel de mames felices. Con la llegada de Genaro, Nati Natasha le aconsejó a Francesca que disfrutara de cada cosa y que se olvidara de las críticas porque se veía preciosa. Desde entonces, el cariño y el respeto de ambas mujeres ha ido en aumento. Las cosas han cambiado mucho para la cantante en las últimas 24 horas. Su esposo Rafi Pina ha sido condenado a 41 meses de prisión por los cargos de posesión ilegal de armas, una noticia a la que la copresentadora de Despierta América ha reaccionado con un mensaje en sus redes de apoyo a su compatriota, quien atraviesa uno de los momentos más complicados en lo personal. Te abrazo Nati Natasha, eres una guerrera, sin miedo a nada, le expresó junto a un corazón y sobre una imagen del pasado en la que ambas mujeres lucen sonrientes y muy felices. Les unen no solo unas raíces que ambas aman, sino también la experiencia más importante de todas, la maternidad. Tanto Francisca con Genaro como Nati con vida Isabel han cumplido el sueño de sus vidas. En estos duros momentos en los que la intérprete de Rampampan se ha tenido que despedir de su pareja y verle privado de su libertad, Francisca ha querido ser su hombro solidario, como mujer y madre.